Buenos días preciosas y preciosos, feliz inicio de semana, aunque ya sea martes, ayer quedé súper rendida y ya no la saludé y lo saludé. Bienvenidas a un súper tal carrito más, hoy estamos martes en Portal San Ángel Ciudad de México, entonces pues vamos a ver que nos encontramos. Miren, este es el cubrecama, la colcha que tengo, está en $329, eso me costó a mí, pero en diciembre costaba más de $500 porque lo tengo como súper ubicado. Esto se me hace súper bonito, este miren que tiene sus pomponcitos, gris, azul y rosa, ¿cuál creen que yo me llevaría de esos tres? Como les platicaba, estos cojines van a estar pues más baratos de $269 a $181, están bastante confortables. A ver si nos encontramos, si no, cuando rebajen. Y miren, ahí hay como cuadras de nueva colección y pues hay repisas, hay pecheros, hay cosas lindas. Miren, aquí hay unas velas en $9 pesos, vela de vainilla, vamos a ver qué tal huele. No, no huele rico. ¿Serán estas? Yo creo que sí. Pero la verdad es que no huele, no huele rico. Tenemos este velero de pared, está en $125 en su primer rebaja. Está bonito. Pues miren, aquí hay una mantequillera que está de $169 en $111. Y los botes estos regresan a su precio original, ya no alcanzamos la rebaja. Y bueno, pues es como lo que los botes grandes vienen en $99. Y de estos, de esos, de esos, de esos, no hay de los otros que estuvieron rebajados. No, no están. Solo hay ese modelo. Pues van a seguir recorriendo. Había varios platos que se ve que estuvieron rebajados, pero ya no les enseñé porque ya no hay ninguno. Entonces, pues ya. Miren, ahí tenemos los trapitos de cocina. Están en $11 pesos. Hay naranja, hay kiwi. Hay esos para limpiar. Batidor de kitty, $57, sí, ahí miren. Batidor de kitty. Acá está de $89.57. Para todas las kitty lovers. Yo fui kitty lover mucho tiempo. De hecho, hasta trabajé en Sanrio. Pero ahora disfruto mucho ver las cosas, pero la vez que ya rara vez las compro. Bueno, pues esto es lo que hay. Ando también buscando un pony que me comisionaron, pero pues no, no lo encuentro tampoco. Ahí está. Estuvieron muchos, muchos juguetes de rebajas, pero no encuentro ese pony comisionado. Pues vámonos ahora a jardinería. Ay, hay muchos disfraces. Ahora en la escuela de los niños va a ser temático de hadas y cuentos. Y Marifar quiere de Rapunzel, pero ya cuando era chiquita una vez se disfraza de Rapunzel y la estamos intentando comenzar que se disfraza de otra cosa, pero está como necia. Pero los disfraces los compro en Sonora regularmente. En Sonora es donde los compro. Y mi hijo quiere algo de anime porque él anda como muy fan de eso. Miren la pared verde, qué linda. A ver cuánto vale. 890. Está bien padre. Y ven que yo les digo que ando tras esa góndola o como... Sí, creo que se llaman góndolas. No, ¿cómo se llaman? Ay, Dios, ilumíname. Siempre se me olvidan las cosas. Ahí te veo cómo se llaman. Esas casitas de pajaritos son súper lindas. Miren, esta me compré el año pasado y ya va bastante avanzado. Miren, aquí están. Es que sí, déjenme compararlas. Sí, son exactamente las mismas, miren. Las de prichos que estas. Por 89 pesos porque tienen esta plantita artificial. Prichos, 19 pesos, vacía y ya le ponemos una suculenta real. ¿Qué tal? Tiene como piñita, pero este acabado sí está mejor que el de prichos. La verdad, pide, no me voy a llevar porque no me encantó el acabado. Pero, pues, para que vean. Estoy tan loca, así es pérgola. La quiero mucho. Vamos a darnos una vuelta por la ropa. Ay, me voy a dar vuelta acá por... Por las cosas de... Acá, de pinta. Graciosa, miren, ahí hay un lederito de rebaja. 31 pesos es la cinta. Ay, qué horror, miren. Alguien dejó ahí su vaso del Carl Juniors. Qué asco. Porque son... Son ya las personas. Eh... Así vamos a la ropa. Vamos a ver si hay algo interesante. Como que traigo ganas desde cuando de una pijama, pero no he encontrado la idónea. Yo creo que esa de ahí negra, miren, esa. Esa está bonita. Ah, miren, esa de rayitas está padre. Y sí, esa negra también me gusta. Está como fresquilla. Pero no la quiero para... Me la quiero para andar en casa. 138, está bastante bien. Me gusta. Y ya tú compras tu playerita. Obviamente gris, para que combine. Me gusta y la playera, ¿cuánto cuesta? 139. Pero igual pues te consigues una de mejor precio. También hay... Ay, miren los shorts. Ay, mi bolsa siempre la abandono. Miren, está bien bonita. Súper bonita. 138. Este me encanta. Está muy bonito. Muy, muy nice. Me encanta. Miren este carrito de rebajas aquí entre la ropa. Son cosas para fiesta. Por si ustedes andan buscando. Está casi todo en 21. Digo en 19. Por si les interesa. Hola, buenos días, preciosos. Pues que hay en Prichos. Ayer yo supe que estuvieron los alajeros. Pero no hay ninguno ya el día de hoy. Ni uno. Así que definitivamente es algo que está hablando mucho. Lo que se me voy a llevar son de estas. Y bueno, miren. Ahí vemos los modelos. Pues me voy a llevar en plata. En oro. Y están los unicornios. Y están las piñas. Pero ya tampoco hay platito de piña. O sea, todo voló así literalmente. En un 2x3 supongo yo. Bueno, pues estos también están bonitos. Pero nada de alajeros. Volaron definitivamente. Ayer en la noche me enteré. Y miren, ya no hay ni uno ni uno. Y sí. Y pues por aquí vemos, ya saben. No hay gran novedad. Y vamos a girar hacia los plásticos. más o menos para que se den una idea de lo que hay, igual la cristalería, ahí está, igual tenemos estos vasos cerveceros, copitas, tarritos, jarritas, esto es más o menos lo que hay, pues esto ya lo hemos estado viendo, es lo mismo de primavera, que es esto, y vamos a girar despacio para que vean eso de primavera, ahí está, las casitas, las piedritas y el letrero de welcome, y del dedo de las madres tenemos esta como colonia, estos son los geles antibacteriales que vienen, y este sí trae el gel antibacterial, los para las maletas, etiquetadores, bueno las etiquetas para maletas, esta está muy linda, esto es un banner, a ver qué es, como una cajita, hay una pluma, hay un llavero, para sujetar la bolsa, ¿esto qué es? Ah, también creo que es para la maleta, a ver, déjenme ver, porta qué, ah, porta credencial, libreta con pluma, como sobrecito, un letrero y bolsitas, eso es ahorita lo que voy a leer las manos, para que vean más o menos qué les llama la atención, ahí también hay crema, crema de esta, estos sí son como del día de las madres ya, estas plumas, igual estos brillitos también son como colección día de las madres ya, y están estas que son con presas frías y hay también con presas calientes, y de organización pues no veo como que gran novedad, nada interesante, esto es un mechuda, de papelería tampoco veo todavía colección nueva, miren, pues ya me viene lo de regreso a clases y pues ya, vamos a tener muchas cosas de regreso a clases, bueno hermosas, pues como habrán visto no había muchas ofertas, sí había en ropa interior, se las mostré, cosas desechables para fiestas, sí hay dos, tres cositas, los alajeros definitivamente fueron un boom, un éxito, no recuerdo la última vez que Bridges nos enloqueciera tanto con algo, aquí en Portal San Angel en la noche había porque me mandaron una foto, pero hoy ya no había ninguno, me dice el chico que muchos de la caja venían rotos, así que había muy pocas piezas, pero bueno conseguí las macetitas que también era algo que me gustaba, y pues únicamente compré eso, y el jitomate que está a nueve pesos, muy importante si les interesa, jitomate a nueve pesos, y pues muchas gracias por acompañarme en otro video de suerte al carrito, de que hay de nuevo en Purchase y Walmart, no se olviden que las quiero y los quiero mucho, besos mil, bye, feliz martes, adiós. Miren me encontré aquí estas tanguillas en trabaja número 3, pero están muy bien en 30 pesos, me voy a llevar una, no se espanten de ver choninos, me encanta porque estos son sin costura, y en 30 pesos está súper bien. Miren. 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 Miren.